Y estamos aquí en el link, lo anticipamos con el doctor Eduardo del grupo Medihome. ¿Cómo estás Eduardo? Bienvenido. Bueno, un tema que se armó un revuelo importante estos días, una preocupación por la vuelta de la tuberculosis, podemos decir. No, nunca se fue. Nunca se fue. Nunca se fue. Pensaba que ya no había más. No, no, no es una enfermedad erradicada. Ahora, lo que tenemos de tuberculosis habitualmente se calcula a nivel nacional unos 27 casos cada 100.000 habitantes, promedio. En todas las partes del país ocurre lo mismo, porque las zonas que frecuentemente tienen más enfermos de tuberculosis son las provincias de Salta, Jujuy, Formosa y Buenos Aires. ¿Y eso a qué se debe? ¿Está estudiando? La tuberculosis es una enfermedad infecciosa, contagiosa, prevenible y curable. Muy contagiosa. Muy contagiosa. Pero, como decían los profesores de la facultad, no se enferma de tuberculosis quien quiere, sino quien puede. Porque el vacilo que produce la tuberculosis, el famoso vacilo de Koch, que todos los deben haber escuchado, está en el ambiente, puede estar en el ambiente en general, y si estás en presencia de un enfermo, más todavía. Pero así todo, no necesariamente vos, estando en contacto con un paciente enfermo, te vas a contagiar. Si yo estoy con las defensas altas, estoy bien, tengo menos probabilidad. Exactamente. Depende de tu sistema inmune. Si vos estás bien alimentada y sana y haciendo una vida sana y no tenés situaciones de estrés intenso que te pueden afectar el sistema inmunológico, o no tenés adicciones, adicciones pueden ser desde el tabaco a otras de mayor envergadura, todas esas cosas hacen que tu sistema inmune esté bien, y aunque estés delante de un enfermo, es muy probable que no te enfermes. Que no pase nada. Bien. Ahora bien, estas situaciones, el estrés, las adicciones, tuvo mucho impacto el HIV en el caso de la tuberculosis. La segunda causa de muerte por enfermedad infecciosa después del HIV a nivel mundial es la tuberculosis, pero porque viene de la mano del HIV. Son pacientes con inmunodeficiencia, como le dice el nombre de la enfermedad, entonces son mucho más fáciles de contagiarse la tuberculosis. Entonces, ¿y las adicciones también? El aumento de las adicciones, el tabaco, fundamentalmente el tabaco, y otras adicciones. Sí, que la gente el tabaco no lo toma como una adicción. Claro. Como que está ahí, es legal, me fumo, ¿cuánto fumás? Dos atados. Las adicciones y la legalidad son caminos distintos. Exactamente, pero la gente asocia la legalidad del cigarrillo como que eso no es una adicción, no lo toma como una adicción. El alcoholismo es una adicción y también es legal. Exacto. Y hay otras adicciones de sustancias ilegales, pero no tiene que ver una cosa con la otra. Pero sí, vos tenés que tener un sistema inmune débil para que cuando estés en contacto con el vacilo, con un paciente, te puedas contagiar. Bien. Ahora, si te contagiás, es curable. Se hace un tratamiento con antibióticos, es una combinación de antibióticos, y sí dura mucho el tratamiento, son seis meses de tratamiento. Seis meses. Seis meses de tratamiento. Y acá hay un problema con los tratamientos, como cualquier tratamiento crónico y prolongado, es que a la gente le cuesta mantenerlo. Claro, donde se siente un poquito mejor, abandona el tratamiento. Y eso es una de las peores cosas que hay porque crea resistencia, etcétera, etcétera. Y se toman medidas para que se cumpla el tratamiento. Por ejemplo, acá en los centros de salud, pacientes que teníamos derivado del dispensario con tuberculosis, se le hacía tomar la pastilla en el centro de salud, cuando no podíamos asistir al domicilio, para asegurarnos la toma y la continuidad en la toma. Se hace seguimiento de los pacientes con tuberculosis para justamente confirmar que tomen los seis meses para que de esa manera sea curable. ¿Y cómo uno se da cuenta que alguien se enfermó de tuberculosis? ¿Cuáles son los síntomas que pueden mostrarnos que está esta enfermedad? Nosotros los médicos, o el paciente puede pensar que tiene una tuberculosis, hay muchos síntomas que se confunden con cualquier enfermedad infecciosa. Decaimiento, fiebre, falta de apetito, eso te puede pasar con una gripe, con una bronquita, con una neumonía, con una tuberculosis. ¿Pero hay más tos que lo común? La tos es persistente, dura más de dos semanas, podés tener catarro con algo de sangre y además un dato que a nosotros los médicos nos llama la atención cuando interrogamos es la sudoración nocturna, el transpirar durante la noche, cuando dormís o cuando te acostás, es un dato que si bien no es, evidentemente no vas a tener tuberculosis por eso, pero nos hace sospechar que sí y ahí lo investigamos. Así que, cuadro de tos, catarro, fiebre, inapetencia, bajo de peso, catarro con sangre y sudoración nocturna son los síntomas más frecuentes. Bien, rápidamente concurrir al médico, porque a veces como se confunde con una gripe y ya se me va a pasar... Sí, hay que concurrir al médico cuando nosotros sospechamos que es la tuberculosis, no todo paciente que tose tiene tuberculosis, lo investigamos y se confirma, se hace el tratamiento y es curable. Quería aclarar una cosa también por el tema de la vacuna. Hay una vacuna para la tuberculosis que es la BCG, que se da obligatoriamente a todos los habitantes que nacemos en este país y se da justamente al nacer. La vacuna no, necesariamente no previene la enfermedad. La vacuna previene las complicaciones de aquel que puede llegar a infectarse de tuberculosis. O sea, que no tenga una complicación grave, si en algún momento de su vida se llega a contagiar de tuberculosis, se le evita la complicación de esa infección. Bien, bien. Ese es el objetivo... Es una buena aclaración esa. Porque si yo me vacuné, ¿cómo tengo? Claro. Te la puede prevenir, pero no es el objetivo principal de la vacuna. Claro. Es el riesgo que tiene la tuberculosis. Claro. Es que en una... Porque la mayoría de las tuberculosis se te puede poner en cualquier parte del cuerpo, se te puede localizar. La más frecuente es la pulmonar. Pero si vos tenés una tuberculosis cerebral o en otro órgano o medular... Ah, ¿existe eso? Sí, sí. Ah, no sabía. Sí, sí. Puede estar en cualquier lugar del cuerpo. Pero lo más frecuente es el pulmón. Es pulmonar. Pero vos podés tener una tuberculosis en el sistema nervioso central o médula y eso es una complicación de la infección. Claro. Entonces la vacuna tiende a evitar esas complicaciones. Claro, porque ahí ya serían otros síntomas. Exactamente. No, no, es mucho más complicado, sí, porque además es más difícil de erradicar. Es más difícil de erradicar. Y el paciente una vez pasado estos seis meses de tratamiento queda... Queda curado. Queda curado. Queda curado como una enfermedad infecciosa. Puede alguno ser portador o muchos podemos ser portador del vacilo de Koch y no estar enfermos y tampoco estar contagiando. O sea, puedo tener el vacilo, pero si no estoy enfermo tampoco voy a estar contagiando. Claro, queda claro. Y en ese caso por eso siempre mantener el sistema inmune fortalecido, o sea, mantenerse lo más sano posible. Que eso te sirve para todo. Para todo. Exactamente. Tener una vida sana, dormir bien, alimentarse bien, no tener adicciones, todo eso. Otro viejo profesor de la Universidad de La Plata decía que la tuberculosis se curaba comiendo milanesa. Haciendo alusión a que una buena alimentación, con buenas proteínas y una buena alimentación, lo cual no quiere decir comer mucho, sino buena alimentación. Claro, de calidad. Era la mejor protección contra la tuberculosis. Cada tema que hemos tratado de diferentes enfermedades, todo termina en lo mismo, en ser conscientes de la vida que llevamos, de una buena vida, de disfrutar, de realizar actividad física, comer sano. Digo, todo eso redunda en beneficio inexorablemente. Y técnicamente eso lo llamamos nosotros los condicionantes de la salud. Si uno controla los condicionantes que deterioran la salud, no hace falta tratar, sino que está previniendo todo lo que te puede pasar. Y como siempre hacerse los controles, como decimos. Obviamente, tener su médico de cabecera, sea quien sea, tener su médico de cabecera y hacer los controles que le sugiere el médico de cabecera que cada uno debe tener, conocer y tener confianza mutua entre paciente y médico de cabecera. Doctor, como siempre, un placer haberlo tenido porque es muy, muy claro y eso redunda en beneficio de todos. Bueno, muchas gracias. ¿Es abuelo usted? No, todavía no. Todavía no. ¿Está en la franja nuestra? No, todavía no. Bueno, porque más o menos hay gente de nuestra edad que ya es abuelo. Sí, sí. Rodolfo nos sorprendió, decía que era abuelo. Rogelio Cain no, así que nosotros no. No, todavía no estoy en ese club. Muchas gracias, doctor. El doctor Eduardo Nehamkin del grupo Medihome, siempre muy claro y muy didáctico para contarnos, bueno, acerca de estas enfermedades que uno va escuchando, necesita saber, pero sobre todo, cómo prevenir, cómo prevenir.